¡Aplausos! Hay distintos tipos de amores, pero ahora vamos a hablar de ese de pareja, ese que es tibiecito, ese que tiene, que tiene piel. Esto se llama ¿Qué manera? ¡Aplausos! ¡Qué manera de tenerte tan cerca de mí! Que hasta los mismos sueños, huelen a ti. ¡Qué manera de entregarte, y los miedos a perder! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 Aunque duela después. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Qué manera de quererte, qué manera de sentir, cómo miro el universo, sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada, que soy dueño en tu jardín, que te llevo de la mano a donde quiera ir. Lo que veo en tu mirada, que soy fuego manantial, que te llevo de la mano y no me canso de andar, de andar. Qué manera de pensarte, qué manera de reír, recordando tus locuras y en tus brazos soy feliz. Qué manera de quererte, qué manera de sentir, cómo miro el universo, sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada, que soy dueño en tu jardín, que te llevo de la mano a donde quiera ir. Lo que veo en tu mirada, que soy fuego manantial, que te llevo de la mano y no me canso de andar. No me canso de andar, de andar. No me canso de andar.